Presidente Ejecutivo de Movistar, Claudio Muñoz, realizó una detallada demostración de los procesos técnicos y sistémicos en la red de dicha compañía para la futura entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica que comenzará a operar desde el próximo 3 de diciembre en nuestra ciudad, siendo esta región la primera del país en contar con la portabilidad numérica. A la jornada informativa asistió el intendente Rodolfo Barbosa Barrios y el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones José Emilio Guzmán. El proceso en sí implicará solo tres pasos simples para el usuario. Ir directamente a la compañía a la que se quiere cambiar con su número telefónico, pedir la portabilidad y ratificar con su firma la aceptación del cambio. Al día siguiente ya estará en la nueva compañía sin perder el número, porque el cambio técnico se efectuará durante la madrugada en un lapso no superior a las dos horas, con la finalidad de afectar lo menos posible la rutina de los usuarios. El presidente ejecutivo de Movistar, Claudio Muñoz, informó que los próximos cambios... A Arica, una vez más, vamos a marcar el liderazgo a nivel nacional. De hecho, el 3 de diciembre parte la portabilidad numérica en Chile y el lugar donde parte es justamente Arica. Y luego de Arica vendrá el resto de las regiones del país. Como empresa, esto representa diversos beneficios para los usuarios, digamos. En la práctica significa que las personas que quieran cambiarse de compañía y mantener su número lo van a poder hacer libremente. Nosotros claramente hemos estado trabajando hace ya más de un año para estar completamente preparados para la portabilidad numérica y que esta oportunidad que tienen los clientes sea efectivamente un paso de desarrollo de esta industria. Por su parte, el intendente Barbosa Barrios destacó que esta región sea el punto de partida de la entrada y funcionamiento del sistema de la portabilidad numérica. Hoy, Arica y Perinacota va a ser la primera región de Chile en donde Movistar, con sus capacidades, con su eficiencia como compañía, pueda instalar el punto inicial de la portabilidad numérica, tanto de la telefonía móvil como de la red fija, para que Arica y Perinacota, en todo lo que son sus usuarios, que son aproximadamente 220.000 redes de usuarios, en una población nuestra como de 180.000 hay un mayor número de teléfonos asociados a cada persona, va a tener la posibilidad de un costo cero, tal como lo ha señalado el gerente, don Claudio Muñoz, en que podamos partir acá en esta región el día 3 de diciembre con la portabilidad numérica, que es una gran cosa que va a entregar, en definitiva, beneficios al usuario. Todos los usuarios de telefonía móvil con contrato de post-pago o pre-pago pueden hacer uso de la portabilidad numérica. Si el usuario es de contrato, el trámite lo hace el titular o suscriptor del plan, o, eventualmente, el usuario de ese equipo con poder simple del titular. Si es de prepago, el portador del equipo.